Siempre te miras, así que no me dejas con historias de celos, ni altos y la que ya estoy. Si me llamas mal, lo que siempre, no tengo el estrés, no me interesa ya. Yo repito por si no lo entiendes, mi casa está triste. No tengo pensadas, que he decidido de dar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas. No quiero más, nada más en mi vida. Solo no tenía, pero no tenía. Así que no me dejas con historias de celos, ni altos y la que ya estoy. No quiero más, si no me dejas con historias de celos, ni altos y la que ya estoy. No quiero más, no quiero más, ni altos y la que ya estoy. No quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más, ni altos y la que ya estoy. No quiero más claras en mi vida, solo con ella, en mi vida, así que no te vengas con historias de veros, y algo sin tragedias, no, 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 no. No quiero más claras en mi vida, solo con ella, en mi vida, así que no te vengas con historia, no, 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 no